Hay una técnica que sí, vos la nombraste muy bien, es la cuadrícula. Hay un estilo nuevo, bastante novedoso, que es el garabateo que ve toda la gente cuando inicio. Sería como una cuadrícula moderna, genera una textura, unas coordenadas en la superficie para guiarse y saber dónde está parado, porque si no se pierde en ese lienzo tan grande. Y después, bueno, es técnica y los años van perfeccionando. La habilidad de pintar a ciegas, se podría decir, porque uno va trabajando, demanda equipo de trabajo. Es una profesión, es una actividad bastante profesional, que se fue ganando su lugar con los años. Cuando inició esto, hace 20 años, era una actividad más de hobby, más de travesura, éramos todos adolescentes los que iniciamos este camino. Y con el tiempo nos fuimos profesionalizando, porque así lo requiere el trabajo en altura, el trabajo de grandes dimensiones. Y hoy por hoy somos un equipo de profesionales que vivimos de esto y tenemos la suerte, porque también es suerte, ¿no?, de poder viajar alrededor del mundo y dejar obras de esta magnitud. No, Martín, pará, no, no, no es suerte, es talento y es preparación. Los servicios muralísticos, a ver, en todo su espectro, ¿no?, en la ciudad, tanto para colecciones privadas, son como cuadros gigantes para ser disfrutados por los vecinos. Bueno, te digo, hay ciudades, hay turismo rural en ciudades. Inmobiliarios.